Que se llama Cumplir 60 años, camarada. Al grupo 0. Prisionero soy de una larga condena porque las palabras no otorgan libertad. Digo huella y huella se hace carne en mí, arrugas con el tiempo, dolores del amor. Huella te digo y existen los caminos, huella de mí y al menos en soledad algún sendero algo habré conocido, algún paso habré dado al comenzar. Huella del alba, que el sueño terminó, que viene el universo, la mujer y el hombre, que el mundo todo viene para hacer poesía y la vida. Y de ahí, ahí viene la vida que se terminará. Vivo árbol y el verde forja toda mi realidad. Verdea el corazón de las mujeres ancianas, pone en el centro del corazón de mi amada la esmeralda perdida que brilla en el silencio. Verde que se detiene para que el mundo se piense florecido, húmero, inquietante, verde de amor muriendo sobre la hierba. Digo decir y a borbotones de cataratas de mundo se hacen plenas las palabras. La mujer, que nada en mí veía al hablar, vio de pronto una luz en mi mirada. Mirada de fiera, selva acorralada de luz. ¡Mujer! Decir, mujer, abrir ese destino, ennoblecer el llanto, encumbrar el amor, poner gasilas en el andar del caminante, sonidos de aguas y pájaros en su cantar. Violín herido, subiendo entre tus piernas, digo violín, amada, digo violín herido y un aullido espectral hace del alma callada y quieta melodía desesperada entre tus ojos al acudo vacío del amor. Digo ferrocarril y viajo sin detenerme nunca, haciendo siempre ruido desde el oriente al sur y máquinas y obreros y fiestas de ventiñas y muerte que su destino nunca encontrarán. tren del oeste, tren del oeste, y cruje en las praderas una bala de plata atraviesa los ojos de la noche y un caballo blanco muere de sed en el desierto y la mujer de los rizos dorados muere de amor. caballos imaginar caballos atados a sí mismos atrapados por la velocidad de liberarse y volar caer como las piedras de la montaña al río llegar al fondo de las cosas sin dejar de caer digo cerdo lombriz serpiente cácaro y el sexo se deslumbra de sí mismo abre las piernas abre las piernas y habla dice del mar cosas como verde azulada se arrastra se arrastra antes de volar y cuando se arrastra goza y cuando vuela y cuando cae nácaro plata es su sonrisa y se arrastra por el dolor y goza de la vida y vuela y se deshace de besos y de luces sexo del amor le digo de la vida viviendo poema libertad guerra contra el hambre dulzuras del vecino quiero vivir en el deseo y digo muerte y aunque no lo dijera poeta ennudecido igual es de morir por eso que la palabra nos condena cuando hablamos al goce y al deseo sin libertad prisionero de la palabra con la alegría de haber sido un hombre con el alma ya lanzada a los vientos sin dejar rastros mi cuerpo morirá bravo bravo Gracias.